A la Comisión de Discapacidad de la Universidad, que fue quien me impuso para estudiar, especialmente con lo primero que me encontré de parte de la Universidad, porque no podés estudiar acá, porque nosotros no estamos preparados. Y la Comisión de Discapacidad fue quien me dijo, nosotros podemos estudiar para que escuchen, para que nos den la audiencia. Y la verdad que desde ahí, y desde ahí, comenzó toda la Universidad Académica. La Universidad Académica, la Universidad Académica, desde ahí comenzó la terapia hasta llegar a esto, fue terminar el curso de la Universidad Académica. Y principalmente eso, agradecer a la Comisión de Discapacidad de la Universidad, a los profesores de la Escuela de Música, que sí creyeron que sí aplicaron por mí, que sí pusieron todas las fiestas que yo no iba a hacer. Como, por ejemplo, el profesor Alejandro Dávila, de la Barra, que es todo el curso de la Universidad Académica para Usted, para la Universidad Académica y para la Universidad Académica, y para la Universidad Académica. Esta persona de lujo de su priests, buentencia, que era una estudiante de la Universidad Académica. Después la profesora Soledad Vega, por ejemplo, del Recuerzo Musical, la profesora Ana María Portillo, de la Universidad Académica, el fiscal, que fue... La profesora Ana María Portillo de la Escuela de Música fue quien me, digamos, fue una de mis materias favoritas de la Escuela de Música, porque fue la que me impulsó a profundizar en esa área, ya que me decía que tenía una habilidad muy buena de escucha y de la función de la música. Así que, bueno, Hugo Figueroa, también fue el profesor de Istarra, bueno, Cristina Arellano, profesora de Trauta Dulce, María Navarra, profesor cultural, bueno, César Encanto, que tuve un par de plazos en la FIEM, y mucha gente que creyó en mí, que aportó instituciones, que yo podía hacer. También que estaba trabajando en el área de cultura de la municipalidad de la FIEM, y ellos me apoyaron para que me hiciera con los permisos y las flexibilizaciones de horario para los ponientes para que yo pudiera estudiar y poder hacer mi clase. Así que, eso es muchísimo, esta profesión de la FIEM, de las cuales me tengo más que agradecer y brindar y celebrar con Dios que se logro, y que yo aún por lo que me voy a hacer. Bueno, ahora mi idea es continuar con la carrera universitaria de la FIEM, profesorado de la FIEM porque ahora lo que yo he terminado es el pre-universitario, que es que yo he terminado de hacer guitarra, y bueno, ahora como yo ya tengo guitarra, la idea es que me han continuado a hacer guitarra, y además comenzar a empezar ya mi habilitación. Entonces, así que, bueno, esas son las metas ahora y los principios. Bueno, la verdad que es todo un acontecimiento